You spin my world around, cause you're the piece I find, I found You sweep me off my feet, my heart stops to beat Cause you make it, cause you make me melt away Cualquier sonrisa es un gran premio Que puede dar, o que te dan En cualquier momento, en cualquier rincón La sonrisa da paz y vida al corazón No es fácil, pero tampoco difícil Hacer que alguien saque su sonrisa Para que con ella nadie tenga prisa Y que vea más bello el avenir Sonreír es sanidad pura en verdad Sonreír es dar vida a la vida en verdad Sonreír es secar las penas de la humedad Sonreír es mover la tristeza a otro lugar Todo depende en la vida de nosotros Buscamos todos como sea la felicidad Pensamos que es algo difícil de alcanzar Pero la tenemos siempre cerca en realidad Hoy es un día perfecto para sonreír Mañana será otro día para repetir El objetivo es tener la felicidad Caminemos sonriendo a la realidad Sonreír es sanidad pura en verdad Sonreír es dar vida a la vida en verdad Sonreír es secar las penas de la humedad Sonreír es mover la tristeza a otro lugar Sonreír es sanidad pura en verdad Sonreír es dar vida a la vida en verdad Sonreír es secar las penas de la humedad Sonreír es mover la tristeza a otro lugar Sonreír es mover la tristeza lo más lejos posible Por favor Sonreír es mostrar la naturaleza a otro lugar Sonreír es haber Kraftiro que puede alcanzarlo